¡Vamos! Oiga primo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Con sentimiento, pichifrillo ¡Otrita! Otra vueltecita por si acaso Por si acaso se haya quedado alguien En el camino Y yo te amé con locura Que hasta me imaginé ¡Uy! Que si me dejaba de poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida ¡Qué rico! Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Nueva pasión ya tengo y me siento feliz Olvidando la pena que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada 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 ¡Uy! 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 En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada 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 Y a saberte Muy triste Desesperada Desesperada Tu me hiciste llorar Desesperada Desesperada Vamos, 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 rema, 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 sí, sí. Corre con mi guayor y su linda guichita. Cuando tú me dejaste, sentí que el corazón, ese es el dolor profundo que busca la razón. Ayer, después de mucho tiempo, tus ojos me cuentan con temblor, y hasta verte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Y hasta verte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar. Llorar.